Bueno Marcelo, lindo hembrete, tanto de macho como de hembra, te tocó por ahí la parte que me parece más interesante del remate porque había buenas terneras de San Lorenzo, coloradas definidas y se las llevaron para cría, que eso es más importante me parece. La verdad que un lindo lote, tenía muy buenas terneras, tanto el macho como la hembra, teníamos unos lotes terneros. Ha mejorado muchísimo la hacienda acá en General Algar, bueno en la zona, en Saladillo también, pero acá en General Algar ha mejorado muchísimo, se ve un poco de terno careta, mucho terno en los angus negros y colorados y teníamos esas terneras que eran destacadas realmente, esas terneras y las de Cle, Sociedad de la Unión de Maldestancia de los Flamencos también eran muy buenas pero la de San Lorenzo la verdad que muy muy buena también. Se fueron para Carlos Tejedor a un rodeo que siempre compra colorado en la zona. Muy bueno, la verdad que se llevó, estaba por llevarse un lote, después se llevó el otro lote y completó con algunas otras coloradas de Inés Orella que también son muy buena ternera. Creo que un lote muy destacado, hizo un muy buen precio, espero que Altave, que es cliente nuestro de toda la vida y amigo de la casa, lo tenemos todos los días en el territorio, esté muy contento. No lo vi acá en el remate, pero espero de que esté contento. La pelea entre los filoteros para el macho, esa fue la constante de hoy, a excepción de algún animal liviano. Exactamente, pero yo creo que vi en un remate que andaba entre los 200, 220 pesos, 210, 220 pesos y algún libanito por ahí algo más, pero no mucho más. Y la ternera sí, la ternera superó los 235, 240, 250 pesos en las coloraditas de esas. Así que estamos muy contentos, agradecerle a los compradores, a los vendedores y a todos los que nos acompañan día a día en el escritorio. Así que un saludo grande para todos. Gracias Marcelo, como siempre. Y bueno, sabía que creo que eras hincha de Racing, no tan fanático, así que un saludo para todos los hincha de Racing y que los tenemos de hijo. Yo soy de River, así que muy contento. Hoy cuando me dijeron, mirá, ahí se viene, vi con todo aquí hincha de Racing. Bueno, un gusto tenerte acá en General Alvear y bueno, que nos sigas a acompañar.